muy buenas tardes bienvenidos a otro vídeo más canal mamá bendición de dios pues hoy nos encontramos acá con don joel y mi esposo y enfrente así es amigos bienvenidos a maná bendición de dios así es aquí estamos con don joel pues yo ya estaba preocupado porque no lo he visto porque me han dado así para ir para allá y para acá también y le dije a mi esposa vamos a ver a don joel que tal vea una sorpresa nomás me llevé que lo estoy viendo el pie que lo tiene tapado no sé por qué porque lo está diciendo fíjese qué hace la semana pasada como ya no sentía más mamá bueno la verdad que un pollo dejo media con las muletas yo quedo con las muletas y se me resbala una muleta la muleta como con el pie de al lado bajo no tengo presión como dice que no tiene hueso no tiene hueso entonces yo quise verme detenido con el pie pero con el pie se me dobló hacia aquí me caí sobre el sentado o sea mi cuerpo fue sobre de mis rodillas yo siento siento como que tuviera una fractura porque me trono entonces yo ahorita lo que tengo aquí es que como yo me acabo de bañar ahorita por eso lo tiene embolsado para que no le vaya a hacer daño yo me embolse para que no se me moje unas vendas que yo me pongo no sé señor unas vendas que yo me puse allí se va a quitar la bolsa o se la va a dejar allí me lo hago aquí está vendado por qué por el golpe porque no aguanto la carne a esta parte de aquí veis esta parte de aquí yo ahí lo que tengo yo lo tengo estable vale la propiedad le sirve para que se bañe el zapato si sirve para que no me no me no me lastime porque si yo hago tantito así como no quien hacía al nomás hacerle será que como ustedes pueden ver acá pues él aquí no tiene hueso él no tiene hueso él tiene solo la pura carne de aquí para allá dice él no tiene hueso no tiene estabilidad por eso no tiene solo la carne el pie le hace así lo mueve para un lado y otro porque hago la carne pues no tiene hueso así como nosotros entonces él de ahí para allá no tiene hueso entonces se le resbaló la muleta dice y él como en el susto va quiso apoyarse y se le dobló el pie y le entró nuestro de aquí entonces el dolor aquí va aquí ve esta parte de aquí en la de abajo de las rodillas abajo de las rodillas este dolor es el que ahorita me está matando y como dice él vea él ya estaba ya casi listo para emprender su trabajo nuevamente porque él no le gusta estar de balde entonces él se tira a negociar carne es vendedor usted es vendedor más de todo yo salgo a negociar ya estaba feliz de la vida porque miren a como yo estaba si no y me tenía preocupado le dije yo a mi esposa ahí pues están los últimos centavitos pues vamos a ver cómo le compramos este este los otros porque faltan dos sobres si como de dinero que sobró le hemos ido comprando la medicina ajá entonces le dije yo le voy a comprar los sobres ya que está el dinero ahí para que él se termine y yo no les había visto que pasaran no porque yo dije yo de repente pasan y me miran dije yo que para que me miren como tú y ahora como me curé de un lado y estoy malo de otro mire pues ya iba saliendo de una y ahorita de otra que mala suerte para mí no es mala suerte son cosas que ya están prescritas digo yo que van a pasar y uno se descuida un poquito y bueno que pasan las cosas y estaba feliz no hombre si le estaba feliz dice que estaba re feliz dice que ya ya y yo también yo le dije se acuerda don joel ya ya con su con su tratamiento completo usted va a ser un rey le dije cabal va usted pasó un día antes de eso aquí conmigo ajá ajá usted pasó un día antes que pasó preguntándome cómo voy a seguir yo le dije que estaba a un 90% de como 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 es mi cuerpo sí o sea que hoy usted sí ya duerme tranquilo come tranquilo mire todo lo que es parte de mi hinchazón y todo eso yo estoy normal estoy normal bendito sea dios y le faltan esos dos sobres usted se siente normal ya entonces yo de eso estoy normal es más mira ahorita me estaba tomando mi mi agua así aquí tiene la y estaba tomándose usted como lo que pasa que como él también lo agarró de una forma como le dijera el 30 el mismo porque no perdió ni un día de tomarse ni una dosis entonces y gracias a dios quería ir para comprar un tratamiento y bendito sea dios a esas personas lindas y bueno le seguimos haciendo la corda de la invitación porque me dice que yo les voy a decir a veces las cosas pues no llegan solas siempre bueno el diablo pues ya está vencido a dios lo venció pero él no quiere darse por vencido porque él siempre quiere levantarse pero el señor tiene su mano y vuelve otra vez a su lugar y fíjense que él pues le voy a comentar un poquito ya que termine fíjense que él me está contando que la esposa también le quitaron el trabajo y hoy además lo necesito y sólo ella es la que le empuja el lomo a él va a seguir aquí en realidad es la que es la que me echa el hombro es la que maneja todo lo que la casa va pero me hace dos semanas le dieron que se viniera a descansar pero hasta el sol de hoy no le han llamado si prácticamente creo yo que según comentarios es que ya hay otra señora trabajando ahí es el problema que es el problema que uno no le dicen directamente va fuera mejor que le dieran mire ya aquí ya pues ya usted ya ya aquí terminamos con gracias por todo va pero no aquí bien bien galán le dicen uno no mire este voy a irse a descansar tomes una vacaciones este y nosotros le llamamos si así visto y así es como uno lo hace a un lado y después ya no hay trabajo va entonces así pasó con la esposa cuando más lo necesitaban ahorita lo necesitan no lo necesitaban ahorita lo necesitan medio ahorita como le digo yo ahorita ya era que andaba lidiando conmigo porque como les repito va que yo cuando estoy así como andaba yo ya ahí yo solo me venía con la muleta me sentaba aquí ya me podía hacer algo ahí que sea juego juntábamos con la niñita en cambio así como estoy no aguanto ah o sea que por una parte está bien que esté aquí pero también el dinero lo que hace falta para la comida es que el problema es como le dice mi esposa es el dinero acuérdese que los hijos bueno yo nosotros tenemos a nuestro hijo imagínense ellos solo piden a los hijos solo piden porque ellos no saben la preocupación de los padres y la obligación que uno tiene para ellos porque es una obligación ellos saben que el estómago pide comer aunque uno no puede tener y el problema es que cuando uno no trabaja pide más si ajá pide más ajá come más ese es el problema mas ganas le dan a uno de comer pues se preocupa quiero hacer no se preocupa porque están las deudas y no para mí y no hay eso no para y eso no para no para y si no lo quitan sí entonces amigos ahí pues les hacemos la atenta invitación para quien quiera colaborar sigue colaborando pues con los vuelves y nosotros le vamos a agradecer de todo corazón la verdad ellos la necesitan como no tienen inignación son unas personas de muy bajos recursos gracias a dios pues les doy gracias a nuestros suscriptores que ellos nunca han dejado solo a don porque lo apoyaron bastante y yo también don chepe les agradezco infinitamente yo sé que de mí no van a recibir nada pero va a ser de dios de las personas que han colaborado para conmigo porque yo me siento de mi enfermedad que se supone que me llevaron una vez pasada pues yo ya estoy un 80% de ahora solo por mi recaída nada más bueno pero conmigo no se preocupen ni con mi esposa nosotros la amistad gracias gracias porque nosotros hacemos las cosas de corazón pero si se miera que ustedes han tomado a pecho eso como que lo han agarrado conmigo que le digo a mi mujer ellos pasan viéndome ahí ya uno se siente contento porque ustedes pasan si nosotros pasamos y como unos días que no pasemos yo me siento mal bueno ahorita le dije yo a mi esposa voy a pasarle voy a pasarle le dije yo voy a contestar a la nena voy a pasarle le dije yo porque ya estoy preocupado no he visto a don Fael tengo dos días le dije y mejor me voy vamos le dije yo y vamos a verlo ahorita hemos andado muy ocupados por eso viera si hemos andado ocupados y ahí estamos pero en el nombre de dios pues sigan las ayudas primeramente dios yo sé que usted tiene sus hijas sus dos hembritas su esposa y usted pues él ya iba a comenzar a trabajar imagínense y de repente pues y luego lo de su esposa y luego despiden a la esposa es triste la verdad pues amigos ahí si alguien pues desea mandar una ayudita ahí para ellos pues nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar ustedes ya saben como maná bendición de dios este trabaja ahí vamos a dejar el ip ligado el numero perdón para que ustedes puedan llamar a ese numero si alguien gusta si alguien gusta económicamente para que compren ellos lo demás para que lo de la medicina pues aquí esta don don Fael todavía le faltan esos dos mañana primero dios ahorita se lo voy a comprar pero como usted dice que tiene mejor mañana voy a ir y lo vengo a ver otra vez para mañana y pasado un poco si porque ahorita no vamos a encontrar la señora ahorita no vamos a encontrar la señora me acordé ya se va a las 5 para la iglesia hay veces se va más luego y así va no que mañana voy a ir temprano mejor como la dosis se te la hallo pero con toda seguridad pero si créanme lo que a ver por qué pero nosotros agarramos las cosas así bien no gracias viene en serio gracias no cualquier persona se preocupa como lo han se han preocupado ustedes por mi salud es que sabe que don Fael yo siempre me he puesto a pensar yo voy para viejo no voy para joven y otra cosa pues como usted dice tal vez usted no va pero tal vez en las manos de otra gente voy a ver esa bendición yo también si dicen que lo que siembra se cosecha entonces lo que yo trato ahorita que yo puedo es apoyar a las personas y le doy gracias a Dios por darme esa virtud y otra es que yo digo es una vida es una vida no puede faltar es una vida porque porque Dios nos ha dado esa vida y solo Dios la puede llevar o sea que si en el plan de Dios está mira pues si en el plan de Dios está que uno se va a ir uno digo yo pues somos humanos entonces si en el plan del Señor está que uno se va a ir pues que sea su voluntad pero mientras hay que luchar verdad hay que ver que se hace si Diosito lo da a tu oportunidad pues que bonito así es amigos y así pues y ahí no se puede sobar dice el verdad si yo aguanto tampoco que yo le iba a decir al don que lo sobara al don que se pose a don como le dicen tibes 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 ah lo aguanto y solo aguanta que lo toquen solo me toco así ve aguantan y que lo toquen hagase así con solo con un trapo mojadito así mojadito yo tengo una pomadita no pero primero permítalo primero con un cuento de una toallita así mojadito hagas así con chichipín no con chichipín calentito hagas así verdad en la noche dejes un cuento así con apacote también va ajá con vinagre miren envueltito porque eso lo que el vinagre lo que hace es que jala la hinchazón desinflama desinflama yo le digo porque mi hijo no se podía enderezar un día así instantáneo así instantáneo y por qué no se puede hacer no se va mucho papá dios mío yo me obligaba en la noche cuando estaba dormidito le di vuelta y le dije yo te voy a poner algo aquí le puse una toallita húmeda ajá no va a creer que el siguiente día el sendergo y andabas a vinagre no lo va a creer pero yo le tengo una gran fe a ustedes se inflaman el vinagre el vinagre que venden por aquí por yo tengo yo tengo vinagre de dejes solo húmedo ustedes lo ponen así en vuestros y así se queda con su piedra ah en la noche pues se lo ve se lo ve solo húmedo solo húmedo ajá y me cuenta después calientito ese usted va no así nomás así nomás así nomás se lo coge la toallita y la pone bien empapada la toallita ajá la toallita ajá yo lo voy a hacer en la noche es buenísimo yo le digo porque ya lo probé con nuestra familia porque es mi hijo bueno pues llegamos al final de este video esperemos en dios que dios toque sus corazones lindos para poder apoyar aquí a don joel la verdad que lo necesita verdad y les pedimos de su colaboración verdad así es amigos que diosito lindo llegue a esas a esos corazones de los suscriptores de maná bendición de dios y primero dios hay que tener fe que dios va a mandar esa bendición gracias gracias la verdad don joel esta bastante mal de su pie si como pueden ver pues hoy el esta asi hoy se le hincho de su pie si pero porque se lo se lo no su pie normal casi es asi bajo ajá mi pica si es asi lo que pasa es que el pie el golpe ajá ajá si bueno muchísimas gracias amigos les agradecemos de todo corazón que dios me los bendiga hasta la próxima bendiciones amigos adios 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 adios